¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago antes de irme a trabajar? Digo, pues me veo el Valhalla, que son 40 minutitos y pasa, vamos, eh, niquelao. O sea, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Creo que la serie está a un nivel muy alto. Ya se empieza a ver el final de los personajes, lo cual me congratula. En este capítulo la cosa ha acelerado bastante y vamos a ir con ellos. De entrada tenemos a Harald. Harald, que, hostia, pobrecito mío, con lo bien que estabas, te tendrías que haber ido al norte, ya te lo dijo tu tío. El pobrecito está en una celda desamparado mientras la emperatriz lo visita y le dice que fue utilizado un poquito debido a sus problemas de fertilidad. No es que a ella le gustara, es que como no se podía quedar embarazado de fertilidad del otro, el otro, pues no le podía hacer un hijo. Y dice, pues que me lo haga este, que está bien bueno y al menos lo disfruto. Y eso fue básicamente lo que hizo. La emperatriz también le dice que evidentemente no quería que esto terminara de esta manera, lo que a Harald le toca un poquito lo que vienen siendo los cuyón. Luego, ¿qué pasa? Pues que viene un juicio, un juicio manejado por la iglesia y como este señor, pues muy, muy, muy creyente, no parece, los resultados ya se vienen venir. Y además, el maníaco es el señor este grandote, sabe lo que pasó entre este y Zoe y lo usa durante el juicio en su contra. Harald de entrada argumenta un poquito en su defensa, pero maníaco no es tonto, lo manipula todo e implica que la mujer que mató al emperador, esta que dice él, igual fue Zoe, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Pues que después de presionar a uno de los hombres de Harald para que confiese la traición de este con Zoe, incluso pues presenta a una de las mujeres golpeada, amagullada para empeorar la situación y hacer que el tío se venga abajo, Harald bajo toda esta presión y antes de que el otro diga nada y los mande a matar a todos, dice, pues nada, confieso. Confiesa falsamente, dice, yo viole a Zoe, maté a los emperadores romanos y se sacrifica a él para proteger tanto a Zoe como a sus amigos, los que hicieron el viaje en barca y todos los 2.000 soldados estos que tiene. Pero, ¿qué pasa? Que a pesar de su confesión, cuando lo llevan a una isla a prisión, sus amigos son ejecutados y Harald los ve morir justo, bueno, los ve muertos justo antes de bajar a un pozo. Eso sí, antes de bajar le dice al maniá que es, hijo mío, o me revientas ahora, voy a salir de aquí, te voy a llevar conmigo, tú sabrás qué haces. Y aún así, le encierran. O sea, una trama que ha estado muy, muy, pero que muy, muy, muy chula. A mí la verdad es que me ha gustado un montón, al fin Harald pues le pasan cosas malas y a tu cava. Una pena, eso sí, por los otros pobres 3 desgraciados que no hacían nada. Luego, tenemos lo que pasa en el norte, en Groenlandia. Tenemos a Eric el Rojo y a su hija Freydis y vemos que entre los dos hay ciertas tensiones. La gente que hay allí pues se lleva más o menos bien, los dos pueblos, pero se nota y se sabe que la gente de Eric ha empezado a robar comida de Freydis, utilizan su barco para ir a por cosas sin permiso, y esto hace que Freydis sienta su liderazgo amenazado por parte de su padre, lo que hace que se enfrente a él, primero en privado y luego anuncia ante todos su partida de Groenlandia, diciendo, vamos mañana. Su padre se cabrea, hablan los dos, dice, mira, papá, es que me tienes hasta la polla ya. O sea, no puede ser. Tú estás haciendo lo que quieres, no nos vamos a ir como estemos más tiempo aquí. Y esta es mi gente, me la voy a llevar. Y el otro, pero es que además dice que vengan todos los míos que quieran, no son prisioneros, ¿no? Pues que vengan los que quieran. Y esto, esto como a Eric el Rojo este, que llaman el Rojo por algo, no le acaba de gustar demasiado, lo que viene a hacer después es, coge, pilla al capitán de Freydis, al marino, se lo carga para que la travesía pues sea bastante peor, lo que no tiene en la cabeza es que va a acabar pasando por aquí el bueno de... ¡Oh! No me va a salir ahora el nombre de Liv. Va a pasar por aquí el bueno de Liv. Y luego coge a su nieto y lo secuestra y se lo lleva. Mal, 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 mal. Eric el Rojo no pasa en el capítulo 7. Yo ya se lo digo, no sé que llegue a Liv. Antes de que se lo cargue a su hermana, este señor de aquí no pasa. Luego, y por último tenemos a Canuto, que ante su inminente muerte, inminente ya se está cogiendo un poquito lo que vienen siendo las costillas, ha preparado la transición para que sus hijos no se maten entre ellos. Y los ha citado a todos en Catecat. Evidentemente, pues intentará que la transición sea pacífica y reuniendo a toda su familia. Mola, la verdad es que mola, porque lo vemos en el gran salón de Catecat, enumera a todos los grandes héroes que estuvieron allí, los de la serie vikingos original, y que planifica una transición pacífica entre su poder. Él además, pues es eso, es un tipo orgulloso, mola un montón el personaje. Tiene un look espectacular y luego el actor lo hace estupendísimo. Luego, pues también vemos que a pesar de que se ha traído a las dos familias, a la de Elfifu y a la de Emma, a la vikinga y a la otra, no se las ve resentirse inmediatamente. De hecho, en privado, la Emma le dice lo de la enfermedad de Canuto, lo que quiere hacer, no quiere una transición con derramamiento de sangre, dice, a ver, ya sean tus hijos o los míos, las dos queremos que los dos reinen, pero mejor que no se maten entre ellos, ¿no? Pues mejor, mejor. Además, también vemos cuando llega Godwin desde Dinamarca, junto con el hijo de Canuto, le informan de la muerte de su padre, y dice, bueno, suerte que estabas tú, hijo mío, con él, bien, bien. Y Godwin también tiene un enfrentamiento con la reina noruega del Harald, del Canuto, perdón, y le dice que sí que en su momento apoyó a la otra, pero es que iba a ganar, y ahora está viendo venir que el hijo que ha traído él es el que va a ganar las disputas. Con lo cual, que no me toquen mucho los cojones, que a ver cómo acaba esto. También tenemos, aparte de esto, pues de ver a todos reunidos, a Canuto intentándolo bien, vemos una conversación entre Canuto y Liv, un Liv que ya ha llegado aquí, ya ha llegado a Categat, con lo que se ha pegado un viaje en tres pares de cojones, en tres capítulos, o cuatro, o sea, estupendísimo, y hablan un poquito del pasado, de cómo están las cosas, y de que no les recompensó por lo que hizo durante el asedio de Londres, así que le ofrece un barco para que siga su búsqueda de la tierra dorada y traiga más gloria a los vikingos. La verdad es que está muy, 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 muy chulo, muy chulo. Las tres historias están muy guays, tanto por la que estaba comentando ahora, por el tema del liderazgo, que aquí se van a dar puñaladas, al menos por parte del que ha traído Godwin, tiene una pinta de este, va a ser un cabronazo, y luego tenemos tanto lo de Eric el Rojo con su hija, que va a explotar ya, nos quedan dos capítulos, como lo de Harald, que yo lo quiero ver pegarse con maníacos y morir allí, me da igual que muera allí, pero que lo quiero ver y que termine su trama aquí, pero bueno. Y esto ha sido el capítulo seis, nos quedan eso, nos quedan dos capítulos solo ya para ir terminando vikingos Valhalla. Una muy, 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 muy buena serie, muy buena. Me ha sorprendido gratamente esta tercera temporada. La segunda, debemos reconocer que se me hizo un puntito pesada, hicieron un estiramiento excesivo de algunas partes, nunca parecía que iba a ningún lado, pero aquí les han metido un cohete en el culo, y la cosa lleva un ritmillo bastante más saludable, bastante más similar a la primera temporada, que a mí me maravilló, y por la que empecé a hacer yo los recaps, yo empecé a ver el primero, el segundo, el tercero, digo, esto lo tengo que comentar, y lo traje aquí, y esta tercera temporada yo creo que está a un nivel muy, muy, muy alto. Entonces nos quedan dos capítulos para seguir y terminar, que en principio van a ser el jueves, y posiblemente el martes, porque el de Juego de Tronos, que es el último de temporada también, lo haré el lunes, y terminaremos el lunes Juego de Tronos, el martes de la semana que viene, terminaremos Valhalla, y lo dejaremos aquí, porque sé que Umbrella Academy, que hacía recaps, empieza el jueves de la semana que viene, empieza el día 8, pero es que yo me voy de vacaciones el 10, y a mí lo de estar haciendo recaps en vacaciones, no, igual lo que sí que hago, es que me pego una maratón, si no son muchos episodios, entre el jueves y el viernes, y el mismo viernes grabo un vídeo sobre la temporada al completo, no haré recaps de Umbrella, aunque me duela, porque es una serie que yo me lo paso muy bien viéndola, en fin, que me enrollo de más, y hasta aquí estaría el recap, nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser mañana, mañana, mira como ya lo tengo más o menos listo, mañana tenemos Juego de Tronos, mañana tenemos Juego de Tronos, así que mañana seguimos con los recaps, que se van acabando, que no hay siempre series guapas guapas guapas, para traer aquí en el canal, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, y a los que no, pues no sé, tampoco me vais a oír, hasta mañana, adiós. Juego de Tronos